Voy a brindar por todos los herreros, se alegraron de mis caídas, por todo eso me cumpliraron, y a los megas le cantarán vida. Hoy me toca a mi celebrar, tenemos champaña pa' arriba, sigo de pie y no me quité, y por eso es que ellos se quillan, voy a reír por el que se fue. Y mostro su cara, ustedes eran reales las buenas, pero nunca reales las malas, no conocen la lealtad, hermanos de poca palabra, y no se equivoque el refrán. Que la sangre pesa más que el agua, agradecido con todos los míos, de los que se quedaron cuando explotó el lío, de esos que son pinos, que están por encima del dinero, la fama y millones. Pero ya coroné, estoy en la calle otra vez, empieza el rodaje, saca el teléfono, graba la movie, llegarle al voltaje, y no recoger lo que dejé. Y pa' lo que dice que el mambo está muerto, regresa el Mesías, lo reviviré. Voy a brindar por todos los haters, que se alegraron de mi caída, por todo eso que cumpliraron, a los megas le cantarán vida. Hoy me toca a mi celebrar, tenemos champaña pa' arriba, sigo de pie y no me quité, y por eso es que ellos se quillan, voy a reír por el que se fue. Y me mostró su cara, que eran reales las buenas, pero nunca reales las malas, no conocen la lealtad, hermano de pocas palabras, y no se equivoque el refrán, que la sangre pesa más que el agua, agradecido con todos los míos, de los que se quedaron cuando explotó el lío. ¡Escucha esto y dice! 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 ¡Van! 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 Cállate, no me digas más Tus palabras faltan para acabar conmigo Te devuélvete, déjame en paz Ya pa' ya que se aplique todo lo que yo te pido Cállate, no me digas más Tus palabras faltan para acabar conmigo Te devuélvete, déjame en paz Ya pa' ya que se aplique todo lo que yo te pido Cállate Ábreme la puerta, déjame entrar que te quiero hablar Déjame explicarte lo que me pasó Mami, yo pido el door y te lo cuento todo en más detalle Sé que amanecí toda la noche en la casa sin llamar Más tranquila, negra lo que quiero amar Deja el relajo, quiero acordarme A ver, el asunto fue que me pinché una goma Por allá en coronas, subiendo una loma Mi celular no estaba funcionando Deculado, toqueado, sin nadie ayudando ¿Qué hago? Ay, pero que hablador con el mismo cuento de la noche Pero mi amor, no sea así, no me ignores Que te trae flores de las mejores Cállate 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 Y no me digas que no Me quieres a mí que me calle la boca Tengo para ti una morita No quiero que tu padre me llame su yerno Para siempre vivirás como una reina conmigo Quiero ser tu amante y amigo Todo lo que yo trabaje Para ti por eso tú mueres aquí Aquí, aquí Te lo doy todo mami Si lo quieres No creas que ando por ahí besando otra mujer Con ese pintalabio en mi camisa blanca Parezco y el tín Eso fuiste tú esta tarde No te recuerdas Cuando yo estaba saliendo por la puerta Me he pegado un beso Cállate Y no me digas más Y por qué tú eres tan mala Que tus palabras falsas van a acabar conmigo Y qué fue lo que yo te hice a ti Que devuélvete Y no me envías Abre la puerta antes que los vecinos llame a la policía Cállate No me digas más Pero mi amor déjame entrar Abre las puertas van a acabar conmigo Después de esta fe la que cogí esta noche No me voy a entrar Déjame que pase Y a dónde voy a dormir yo Y para que se aplique todo lo que yo te digo Espérate que voy a entrar por el paya Y tú a ver Cállate Tengo algo importante que decirte Cállate Mi amor no sea así No me abandones Déjame en paz Perdóname si te hice creer que yo era infiel Ábreme la puerta Ábreme la puerta Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chaselices He cruzado los pares Y de paso subí en las torres Caminé por bachata Y llegué al emparecer Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprendas Como tú no hay quien me acaricien Como tú me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles, tiempo a la luz Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por todo yo Yo viajé en el Chincanseco No, 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 no Como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprendas Como tú no hay quien me acaricien Como tú no hay quien me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo Que es para siempre Vuelas sobre manantiales y continentes Te digo yo que aquí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada Jamás sin salirme nada Que te voy a gustar Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprendas Como tú no hay quien me acaricien Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me acaricien Como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Así que no hay nadie Voy a salir pa' la calle Ya no aguanto esta patrulla Voy a salir pa' la calle Ya no aguanto esta patrulla Y si yo cojo el celular Y una vez me hace una bulla Y si me mienta mi madre Pues yo le miento la suya Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena ¿Qué problema? Hay alguien aquí conmigo En cuarentena Te voy a contar una historia Escucha bien lo que te digo Si me hubiera soñado esto No estuviera aquí contigo Cerraron los aeropuertos Yo quería cojo un vuelo Ya yo me he perdido tres veces Yo en vivo de Don Miguelo Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena Yo que sí, ella que no ¿Qué problema? Yo que sí, ella que no En cuarentena Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa En tu cara veo cosas Ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna No dejo de imaginar No dejes de sonreír Yo lo pido por favor Porque esa sonrisa hermosa Es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa Es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Esa sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Tu sonrisa Esa sonrisa Esa sonríe mi bonita No te me pongas triste Alegra tú mi vida Empieza a sonreírte En mi mente marino Mientras más sonríes Más te digo te amo Mientras más sonríes Más te digo te amo Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa a un flor de piel El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Me enamoré Al verla por primera vez Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mover ¡Oh, oh, 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 oh! Ella es mi noche y mi alba Ella es el coraje para mi alma Mi vida yo su amante fiel ¡Oh, oh, oh, oh! Oye eso Pero que swing tiene zona rica Claro es un show Me enamoré al verla por primera vez Yo, 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 que hurra queje Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Yo, 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 yo Estarí en eterno Ella es mi noche y mi alma Ella es coraje Para mi alma Mi vida, yo, 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 yo Estarí en eterno Oye eso otra vez Para ¡Sola rica! ¡No vayas a copunichirlo, nana! Besito, besito Yo, yo yo. Yo, yo yo. 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 Yo quiero bailar, yo quiero cantar. Ya una de esas singletas, stop. Sana, sana. Y yo quiero bailar, yo quiero cantar. Pero una de esas singletas, stop. Sana, sana. Tienes el cuero del niño mañana Es una dominicana, americana o cubana Test, 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 to give me the chance, chance, chance Tú vos ves, ves, ves que yo mis Word up, brinca Word up, brinca Word up, brinca Word up, brinca Word up Yo, 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 y sé que tú sabías Dale, que está pegado Dale, que está pegado Dale, que está pegado Let's get it out, let's go Jake you wanna get that Yeah! 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 Las quiero todas, ¡Está pegado! Porque la música está muy moda Divas sonrat coge', mujeres coge Bailar con proyecto UNO ¡Está pegado! ¡Está pegado! Si te wpet gustó Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis, Dos y dos son cuatro, dos y dos son cero Veis y dos son ocho y ocho, dieciséis Diferencia en chicas, en una semana Juntos de dominicanas, cuatro cubanas Un par de peruanas, una panameña Fuerte portorriqueña y una de M.I.A. Yeah, we got chicks, batra, got nine dudes You know our best stack, up in the net tray Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza Tengo candela, si tienes una vela Me das una galleta, te doy una vela Si me quiero casar, vuelvo a Venezuela Cuatrocientos cuarenta veces con guerra Luis Juan, you know my song Macho, 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 y no beso Nosotras conmé, mujeres conmé Bailar con Proyecto 1 está pegada Está pegada Está pegada Sé que te gustó Está pegada Está pegada Está pegada Sé que te gustó Te gustó Está pegada Y upi pa' ti, unirro a mi banara Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar ¡Gracias! Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es llorar Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es llorar ¡Castel del Mambo! ¡Oye! ¡Bien rico! Una chica que yo le compraba de todo Por más cosas que le daba, ella me decía que no Le compraba esa cara y le ofrecía de todo Pero lo que ella quería es que le diera su polvorón A esa chica le gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Esa chica le gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón ¡Bien rico! Esa chica le gusta el polvorón Esa chica le gusta el polvorón Esa mami quiere su polvorón Y todo le compra el polvorón Y todo le compre yo y me dice que no Que lo que ella le gusta es que le dé su polvorón Toma tu polvorón Coge tu polvorón Te gusta el polvorón Ahí va tu polvorón Ahí va tu polvorón Esa chica le gusta el polvorón Le traje el polvorón Esa mami quiere su polvorón Tomalo que tómalo Ahora sí Michael Contreras Si se requeresta Si lo escucha Gózala ahí ¡Cartel del Mago! Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Cuando despechaba A loca Bajé con un flow nuevo A caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Ya no despecho a la loca Que Dios me libre de volver A otro lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Tengo la fama Tengo el caena Piña colada No tengo pena Tengo la fecha Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Esta es morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento Y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando de este chamba A loca Bajé con un flor nuevo A caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Mi a 180 Porque te suena recién Te distraes Y yo te adelanto Por lo derecho Mi a 180 Porque te suena recién Te distraes Y yo te adelanto Por lo derecho Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi Probárselo una pasión Todo domingo La rosalía Que te piquen los baritos Sí, señor Que te piquen los ombliguitos Sí, señor Que te piquen la boquita Sí, señor Que te piquen los ojitos Sí, señor Que te piquen qué Que como se mata Y dice y se mata así Fuá 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 Si damos la mola Como un alacrán Y dijimos que iba Haciendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¿Saben quién llegó? ¿Quién? El alacrán Se siente en una mesa Pide una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese Seguida a la mesa Dejo el trago Y yo me paro El mozo dice Otro Yo le contesto Es el alacrán Que te pica Y no es ningún proyecto Para esta Nadie se atreve A llamarle el veneo Y chivirín, chivirín Yo Mira una jefa Y también ella me mira loquísimo Y basando el balón Va a bailar contentísimo Me tope el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y conmigo va pa' su casa Te pico el alacrán Se llevó Jebe lo dijo La que Te pico el alacrán Pícalo, 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 pícalo Te pico el alacrán Se llevó Jebe lo dijo La que Él anda en un BMW convertible Dinero en el bolsillo para echar combustible Lo ven por el puerto o por el malecón Con el tiqui, 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 tiqui Del musicón Anda a cero millas y no usa el cinturón Y fue quien le quitó la morena al tiburón En opción De mujeres se le dicen alacrán Tiene mola de cangrípica como un alacrán Es su visión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán no tiene mamacitas Le gustan las Viejas También las Movencitas Le gustan las Gordas Pero ese alacrán sabe más que el tiburón Tépico el alacrán Se llevó Tu jefe no dijo La que Tépico el alacrán Pígalo, 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 pígalo Tépico el alacrán Se llevó Tu jefe no dijo La que Tépico el alacrán Tépico el alacrán Santipapo Tépico el alacrán Tépico el alacrán Tépico el alacrán Tépico, tépico el alacrán Tépico, tépico, tépico Como loco bailar Tépico, tépico, tépico El alacrán Tépico, tépico Gondos Santipapo Tépico el alacrán No puedo seguir Yo que no por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume Se estriza el corazón Se engaña mi cariño Se burlo de mi amor De noche la soledad Convierte en llanto mis horas Sabiendo que la amaba Su piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo Por culpa de su querer Si la hizo daño a mi vida Porque la recordaré Si la hizo daño a mi vida Porque la recordaré No puedo seguir Yo que no por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería Te burlaste de mi amor Me traicionaste con otro Pero pagarás El aroma de tu piel Escanse en mi acuación No puedo seguir Vamos a leer Tengo que olvidarme de ella ¡Suscríbete al canal! 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 A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Rafa, pero que swing, y no me la doy, manito Rosario Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera Ok mujer倒6 Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Una vez Moviendo la cadera A la derecha A la derecha, a la izquierda Paul's Yody Rosa Ahí sí hay swing Pa'candy Así está en mi cello Talking to the moon I'm gonna get to you Talking to the moon I'm gonna get to you Alucinando Pikachu Me tiene hablando con la luna Pero otra cosa como tú ninguna Hoy te cruzarías los mares, todos los ríos, cañadís laguna Es que tú eres una cosita especial Tú estás buena para echarte a cocinar Y comete enterito y no deja nada Dale, entregame eso, no aguanto más Es que tú eres una cosita especial Está buena para echarte a cocinar Mami, mira con qué tú me has puesto a hablar Talking to the moon Hablando con los palos de luces I'm gonna get to you Alucinando Pikachu Talking to the moon Hablando con los palos de luces I'm gonna get to you Alucinando Pikachu Alucinando Pikachu Talking to the moon Hablando con los palos de luces Alucinando en Pikachu No quiero ser amor Hablando con los palos de luces Alucinando en Pikachu Anota otro cañonazo de los Tora Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La gracia que Dios le dio Pa' que gocen la vida entera Las mujeres lo bailan bien Si la rubia no baila bien La morena no baila bien Y la plata no baila bien Échenle freco a la gorda Ay, se me va a jugar Las mujeres lo bailan bien Y si Mari lo baila bien Si Julia lo baila bien Si Matilde lo baila bien Ajústate candita Las mujeres lo bailan bien 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 Y al que no le guste Ni modo, hombre Que se dé una muñeca, hombre ¡No! Tú Pa' Sabana ¡Ponga acá! Esa muchacha a mí me tiene enchulao Esa muchacha a mí me tiene enchulao Cuando me prepara ese bacalao Cuando me prepara ese bacalao De Judy De Ramona De María No me incomoda Saladito Frequecito Sabrosito Lo tiene saladito Y bien frequecito Cuando le doy lengua Se pone mojajito Cuando le doy lengua Se pone mojajito De rosa De lucero Si no lo como Ay que yo me muero Delice Ay de Ariana Ay que yo la quiero Por la noche y por la mañana Ey, 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 ey Claro, tonto, pasa con mi, mi humano Bacalao, de Judy, de Ramonao, de María, no me incomoda De Bacalao, de Bacalao, fracasito, con dos plis, sabrosito Bacalao, bacalao, y me lo como de lao Bacalao, bacalao, y me lo como de lao De Judy, de Rosa, de Lucero, que cosa De Lice, de Ariana, yo lo quiero, ahí por la mañana Bacalao, bacalao, y me lo como de lao Saladito, bacalao, y me lo como de lao Pues claro, tonto, pasa con mi, mi malazo Bacalao, bella, 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 bella Pasa con mi, mi malazo Púa con mi, mi malazo Pasa con mi, mi malazo Gracias por ver el video